De cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz curva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes, ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo, entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, halo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es la descripción física que Cervantes hace de sí mismo, no demasiado atractivo, parece ser, pues este fue el autor de la novela más universal, la obra literaria por excelencia, la novela de las novelas. Todos los españoles deberíamos leer esta obra, pero la verdad es que su lectura completa exige un adiestramiento en la lectura que no todo el mundo posee. Generalmente nos quedamos en la primera frase, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. En esa primera frase hay un detalle importante que se nos pasa cuando habla Cervantes del lugar, de La Mancha. Lugar no es un sitio cualquiera de La Mancha, sino que el lugar se refiere a una localidad pequeña que tiene la denominación de lugar. Había ciudades, villas, lugares, entonces el lugar es un pueblo muy pequeño, es como una pedanía, dijéramos. O sea, el lugar no equivale a un sitio cualquiera de La Mancha, sino a un pueblo que tenía la categoría administrativa de lugar, que es un pueblo pequeño, un pueblo muy pequeño. Hay muchas hipótesis sobre cuál fue este lugar. El propio Cervantes dice en la obra que no quiere decir el nombre para que todos los pueblos de La Mancha se peleen por ver cuál era el lugar donde vivía don Quijote de La Mancha. Y hay muchas hipótesis, Arca Masía de Alba, el campo de Criptana, hay muchas teorías sobre cuál puede ser ese lugar. Últimamente hay quien defiende que es un pueblo de Albacete que se llama Munera, ¿de acuerdo? Pero bueno, sobre eso no se ponen de acuerdo los críticos ni los historiadores. Y es que la larga extensión de la obra, su lenguaje a veces incomprensible para el lector actual, su compleja técnica narrativa, hay que tener en cuenta que si El Quijote es la novela universal por excelencia, no es solamente por lo que narra, que es muy original, muy llamativo, muy espectacular, sino por cómo lo narra. Cervantes, quiero ser original no solo en el argumento de la obra, que ya de por sí lo es, sino en la técnica narrativa que emplea para contar la obra, que es una técnica complicadísima, muy compleja, y que costaría que haga lugar a muchos estudios, tesis, libros, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, ya en las primeras frases de Pedro, hombre, no quiero acordarme. Yo, primera vez singular, no quiero acordarme. ¿Quién es ese yo? Ese yo no es Cervantes, ni mucho menos. Ni es tampoco El Quijote, no es una novela autobiográfica. Ni es ningún personaje de la obra el que la va contando. Es un narrador externo, bueno, interno dentro de la obra, que va contando la historia, pero no la saca de su cabeza, sino que él dice, y todo esto, por supuesto, es mentira, que él va contando la historia del Quijote basándose en una obra de un escritor árabe llamado Fide Amete Benengeli. Entonces, esto, lógicamente, es ficción, no es mentira. Es una mentira sobre varias mentiras. Entonces, basándose en la obra de ese autor árabe sobre don Quijote, él va contando la historia, de tal forma que hay un momento, en el capítulo 7 u 8, al principio de la obra, donde dice que ya no puede seguir contando más porque ya los papeles se han acabado y que ya no tiene más datos. Y va a un mercado de Toledo, de cosas viejas, y por casualidad se encuentra la continuación, lógicamente en árabe, de la historia del Quijote. Pero como estaba en árabe, tiene que evocar un traductor, morisco, precisamente. Entonces, con todos esos filtros, el narrador, el traductor, con toda esa ficción y esa mentira, va contando la historia de don Quijote de la Mancha. Es decir, que la obra, no es la primera idea, si queremos, no es la obra más grande solamente por el argumento, sino por la técnica narrativa tan compleja con la que Cervantes nos cuente el argumento. Bueno, pues, aparte de esa técnica narrativa, que es muy compleja, las interrupciones de la trama principal de vez en cuando son factores que no ayudan precisamente a tomar la decisión de leer la novela entera. Este es un momento que no conviene retrasar, tampoco dejarlo para cuando tengamos mucha edad, pero tampoco adelantarlo demasiado. A veces nosotros, los profesores de literatura, hemos cometido el gran error de obligar a los alumnos de 15, y 16 a leer el Quijote, una gran parte de Quijote, de lo cual ha hecho que aborrecieran la obra más que otra cosa. ¿De acuerdo? Hay que leerlo en su momento. Debe producirse la lectura para la adquisición de un hábito de lectura que se ha ido consiguiendo con obras cortas, de escasa dificultad, para ir poco a poco consiguiendo metas más ambiciosas. Y entre estas, sin duda, el Quijote, y al menos para mí la regenta de Clarín, del siglo XIX, deben estar en la cumbre de ese apasionante proceso de ir descubriendo lo mejor de nuestra literatura. A la literatura no se puede empezar a llegar con el Quijote. No, no, no. Hay que empezar por un proceso. Yo recomiendo ir de las formas cortas. La unidad… Hacen un pequeño paréntesis. Perdóname, vamos a hacer una charla, tampoco es demasiado académica. La unidad mínima de la literatura es una cosa que se llama greguería. La greguería son simplemente miles de frases cortas que escribió Ramón Gómez de la Serna y que son maravillosas. Y que una frase, pues le damos una frase y ya está. ¿De acuerdo? Y hablando, citaba Pepe una cita de Javier Reverte sobre el libro. Hay una greguería también muy bonita que dice lo siguiente. El libro es el salvavidas de la soledad. En estos tiempos, en que estamos viviendo esta soledad, este aislamiento, esta forma de vivir tan extraña, viene muy bien esa greguería. El libro es el salvavidas de la soledad. Bueno, en la charla se ha titulado El morisco ricote en el Quijote. Ahora que empezaron, que es una cosa que hemos trabajado mucho nosotros, en el tema de los moriscos. ¿Quiénes eran realmente los moriscos? En esta charla, que no va a durar mucho, nos vamos a centrar en uno de los 200 personajes que aparecen en la obra. Aparecen unos 150 hombres y unas 50 mujeres, según los que os lo han contado. Y vamos a profundizar en uno de estos personajes, no tanto por la significación en la obra, sino por su nombre, ricote. Y es que debe ser orgullo para todos los que vivimos en esta zona, el que en nombre de uno de sus pueblos, también en nombre del valle, y al que pertenecemos, aparezca como antropónimo en la novela más universal. Vamos a dar respuesta a por qué llamaría precisamente Cervantes así a ese personaje. Y para ella hay que entrar, aunque sea de forma ligera, en el ámbito de la historia, que es el decorado imprescindible de toda actividad humana. Y es que ricote no es un personaje, digamos, más en la obra, como Sancho, los duques, o Antonio Moreno, o el cura, o el babero. Ricote es un morisco, y de esa condición viene su aparición en la obra. Primero habría que recordar que los moriscos eran los musulmanes convertidos al cristianismo tras la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492. A partir de esa fecha, todos los musulmanes que permaneciesen en España eran considerados como pueblos sometidos. Se firmaron, tras la derrota musulmana en Granada, unas capitulaciones, unos tratos, digamos, muy generosos para con ellos. Libertad religiosa, libertad personal, conservación de bienes, propiedades, armas, y derechos tradicionales, pero estos derechos ni pronto serían recortados. Los reyes pretendían la inmigración de los notables e impedirla del pueblo para evitar la decadencia económica. Pero los intentos de apaciguar el ambiente y de respeto a las traiciones musulmanas del obispo Hernando de Talavera chocaron con los cristianos más intransigentes, que se escandalizaban de que se oyera todavía la voz del muecín llamando al rezo. La realidad, después de varias órdenes, la realidad es que ya en tiempos de Felipe III, los partidarios de su asimilación, de los que pretendían que asimilaran a la sociedad cristiana, pierden la batalla que he ganado por aquellos que defienden estirpar el mal de raíz, es decir, expulsarlos de España. Y el Consejo de Estado aprueba esta medida en Valladolid el 4 de abril de 1609, firmando el rey y la orden el 4 de agosto. Se firman diferentes bandos de expulsión y el último es el de 10 de junio de 1610, que implicaba a los moriscos de las dos castillas, Extremadura y La Mancha, de donde era el personaje cervantino. Con este contexto histórico, ¿por qué le pone Cervantes al morisco de su obra el nombre de Ricote? Esta realidad histórica que hemos contado muy rápidamente no nos dice nada del porqué del nombre del personaje de la obra Cervantina, si no aclaramos que debido a su antigüedad y fama de buenos cristianos, la expulsión de los moriscos del valle de Ricote, Avarán, Blanca, Ricote, Ulea, Ojos y Villanueva, se fue dilatando en el tiempo, hasta que finalmente se llevó a cabo ya en 1613, en diciembre, siendo los últimos en salir de la península. Es por la única, por el único dato, por el único hecho por el que este valle aparece en la historia de España, digamos, de forma significativa, porque los últimos moriscos de la península salen de esta zona de España. Es por ello, por lo que el nombre de Ricote va unido al dolor por el desarrollo de un pueblo que es sacado de una tierra en la que se encontraba y en que prácticamente eran los únicos habitantes. Así, según un informe de Fray Juan de Pereda en 1612, la población en el valle estaría así distribuida. En Avarán, 574 moriscos y solo 5 cristianos viejos. En Blanca, 672 moriscos y 3 cristianos viejos. En Ojos, 269 moriscos y 3 cristianos viejos. En Ricote, 374 moriscos frente a 4 cristianos viejos. En Ulea, 244 y un solo cristiano viejo. En Villanueva, que es la excepción, había bastantes cristianos más. 372 moriscos frente a 65 cristianos viejos, debido posiblemente a migraciones que hubo en aquellos tiempos de gente que eran cristianos, digamos, de sangre. A este factor estadístico habría que unir los informes de los testigos que se envían para que analicen la forma de vida de estas gentes. Y en su mayoría, todos los inspectores que mandan a ver si esta gente de verdad era católica de corazón o era solamente una apariencia, su culto, hablan de la asimilación sincera a la fe católica de estos moriscos. Entre ellos, destaca Fray Juan de Pereda, que afirma, literalmente, que el cura dice mucho bien y un médico y un religioso que estaban en el lugar, se refiere a Barán en este caso, y todos que se han aventajado en las demostraciones presentes. Examiné 15 testigos y todos dicen muy bien en todo lo general. Hay 120 memorias perpetuas, y una de San Cosme y San Damián, en una ermita que se frecuenta con gran devoción y hay jubileo. Ha habido de aquí dos clérigos y son 10 o 12 de los casamientos con cristianos viejos. El hombre es un fraile que viene aquí a mirar un poco a ver esto cómo está, dice que la gente dice que son gente sincera y es el que dice, aquí está Georgina, que hay también penitente, una procesión de penitente de sangre, ya a principios del siglo XVII. Esa es la tradición que mantenemos con la familia por ahí mantenemos nosotros porque es la tradición más antigua. Este frey hace referencia a una presión de penitente de sangre, dice literalmente. Bueno, hay otras declaraciones y todos más o menos lo mismo, que hoy en un misa y sermón toman bula, tienen aniversario, memoria de misa, tienen cofradía, etcétera, etcétera. Sea como fuere, será muy difícil llegar a una conclusión universalmente aceptada sobre la mayor o menor sinceridad de los sentimientos y las creencias de esta gente, porque ningún documento puede plasmar lo que late en el alma de cualquier persona. Podemos discutir sobre sus vestimentas, lengua, costumbres, ritos, pero nunca llegaremos a conocer si en el fondo de su corazón tenían al alá de sus antepasados o a nuestro Dios. De lo que no cabe duda es el dolor que supuso para los habitantes de este valle su salida forzada del mismo, pues a pesar de las opiniones positivas, al conde de Salazar no le convencieron los gestos piadosos y la política de expulsión general triunfó, siendo los del valle, como he dicho antes, los últimos en salir de España. Ellos justificarían más que de sobra que Cervantes llamara a Ricote a ese morisco que aparece en el capítulo 54 de la segunda parte. Además, César Vidal dice que existieron en el siglo XVI varias personas de apellido Ricote en la villa de Esquivia, que era la patria de las mujeres de Cervantes. Según él, hacia 1570 a 1571 llegaron a esa localidad manchega los moriscos procedentes del reino de Granada. Eran doce familias de las que la más rica era la de los Ricotes, formada por Diego Ricote el viejo, su mujer y su hijo. Bueno, ¿qué opina Cervantes de los moriscos? El tema de los moriscos era, sin duda, uno de los que más preocupaban a Cervantes y es de los pocos problemas de su tiempo que deja traslucir en su interna producción. En una de las más conocidas novelas ejemplares, el licenciado Vidiera, aparece una morisca como la causante de la locura de este personaje, al aconsejar a una dama que se había enamorado locamente del protagonista, el introducir en un membrillo una sustancia que tendría como efecto, según ella, el que le correspondiese en su enamoramiento. Aunque lo que consigue esta sustancia es que tomar rodaje el protagonista comienza a creerse de vidrio, esta referencia al pueblo morisco no es, por lo tanto, demasiado positiva. Pero donde más se espalla Cervantes sobre el tema de los moriscos es en el coloquio de los perros, una novela ejemplar en la que dos perros, Cipión y Verganza, alcanzan durante 24 horas la gracia de poder hablar entre ellos. Cervantes, perdón, Verganza, después de relatarle a Cipión cómo le ha habido con varios amos, se refiere a un morisco al que había servido y al que llega precisamente después de estar con unos gitanos. Cervantes se va a ver de Verganza para hablar, por tanto, de dos minorías cuyas formas de vida, creencias, costumbres, ritos, eran puestos en tela de juicio por los cristianos viejos. Volviendo a la obra, al coloquio de los perros, la verdad es que Verganza, pues nunca sabremos si Cervantes lo creía así o no. Achaca a los gitanos muchas de las acusaciones que hace después de los moriscos, aunque en su caso no opera la necesidad de que sean embulsados de España como se hace con esto. Dice, por ejemplo, de los gitanos que hacen muchas malicias y embustes y que se ejercitan en robar desde tiempo casi en que salen de las mantillas y saben andar. Dice que andan ociosos, etcétera, etcétera. Verganza deja ese tipo de gitanos y al salir de Granada se encuentra con un morisco que según él lo acogió con buena voluntad. Pero inmediatamente comienza a despotricar contra él, no solo contra él, sino contra toda su raza. pues Verganza juzga en su amo a todos cuantos moriscos viven en España, lo cual es un gran atrevimiento, además de que esos juicios taxativos los han aceptado con él poco más de un mes. La realidad es que el perro se explaya en condenar las conductas de los moriscos a los que llega a llamar morisca canalla y dice que necesitaría más de dos meses para contar todo lo que sabe de ellos. Lo primero que les achaca es que no creen derechamente la sagrada ley cristiana, es decir, la acusación que sirve de base a toda la demás, su falta de sinceridad a la hora de profesar el cristianismo. Junto a esta acusación hay algo en lo que incide el perro, algo que es en principio positivo, pero que en otra forma en negativo, su laboriosidad, su capacidad de trabajo, junto a ello su afán por ahorrar, su vida austera y su capacidad de reproducirse que según él es fruto de esa vida, porque el vivir sobre la mente dice literalmente aumenta las causas de la generación, afirmación que debería ser estudiada por los sexólogos. Es decir, verganza de otra forma en graves defectos lo que he visto desde otra perspectiva son valores positivos, es decir, una misma forma de vida puede ser vista como laboriosidad o cicatería, austeridad o avaricia, fecundidad o lujuria. Pero, junto a estos defectos, valores, habla de que solo piensan en ello y que han amontonado la mayor cantidad de dinero que hay en España, además de que no guardan cantidad ninguna ni entran en religión y de que no gastan con sus hijos en los estudios porque su ciencia no es otra que la de robarnos y ésta fácilmente la aprende. Esta vida sin lujo, sin gastar en nada, era una idea que se repetía en todos los argumentos contra los moriscos. Bueno, después era su compañero Cipión, el perro, bueno, y también en los trabajos de Peche y Sigismunda habla de los moriscos, no demasiado bien por otra parte, pero nos centramos ya en los moriscos en el Quijote. A pesar de que aparecen en otras obras como hemos visto, es en el Quijote donde aparece ya un personaje, morisco, de cierto calado literario y humano. El morisco de Peche y Sigismunda es un personaje muy bien dibujado, individualizado y del que sabemos no solo sus andanzas y aventuras, sino su mundo interior, sus sentimientos, sus opiniones, sus afectos y desafectos. Es por ello, por lo que quizás sea él quien nos dé las mejores claves para poder sacar conclusiones sobre lo que realmente pensaba Cervantes sobre el controvertido tema morisco. Ante todo, hay que dejar constancia que en esta aventura don Quijote no interviene en absoluto, sino que es Sancho el que lleva el peso de la acción. La aparición de Ricote en la obra se produce cuando Sancho, desengañado del poder, ha dejado el gobierno de la insula barataria. Hay que tener en cuenta que cuando don Quijote ficha a Sancho a principios de la obra, Sancho, que es un hombre del pueblo, bruto, que no sabe el ene escribir, un hombre muy vulgar, se deja fichar, entre comillas, por don Quijote, no llevado por el dinero que no le promete ningún dinero, ni que le va a dejar una finca, ni herencia, ni nada de eso, sino que el ancelo que don Quijote le lanza a Sancho es el del poder. Si te vienes conmigo, te haré gobernador de una insula que no existe, de una insula barataria. Y Sancho, un hombre vulgar, un hombre del pueblo, se deja seducir llevado por el deseo de poder. Y esto es un dato significativo. Después se desengaña del poder, ya lo veremos. Bueno, muy cerca de esta insula, que realmente no existe, Sancho, bueno, ya se ha dejado el poder de la insula barataria, que es un engaño que le hacen los duques pensar que está gobernando en la insula barataria, ni el gobernador, ni existe la insula, pero bueno, eso es más complicado. Sancho se encuentra, y ahí tenemos un poco, le he hecho una fotocopia del capítulo este, con seis peregrinos, de estos extranjeros, que pide la limosna cantando. Y como él, según dice Sidi Amete, era caritativo, además, sacó de su afoja en medio pan y medio queso de que venía proveído, y se lo dio, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darle. Entre esos, venían extranjeros, venían de Alemania, y venían a España a pedir limosna, ya, digamos, eran como unos estimadores, y estimaban a quien podían. Y después se iban allí a otra vez a su país. Y entre estos hombres que llegan aquí de Alemania, uno le echó a Sancho los brazos por la cintura, y se le dio a conocer como su vecino el Morisco Ricote, tendero en su pueblo. En este primer contacto, hay algunos detalles para tener en cuenta, y que forman parte de ese juego de luces y sombras con el que Cervantes trata la delicada cuestión morisca. En primer lugar, si aplicamos el refrán de que dime con quién andas y te diré quién eres, Ricote viene mi mal acompañado, pues llega con un grupo de peregrinos, o mejor, pseudo-peregrinos extranjeros, porque eran realmente unos farsantes. Bajo el disfar de peregrinos, se dedicaban a recoger todo lo que podían en dinero y en especie para llevárselo a su país. Es decir, sacian su codicia con el importe de las limonas que los españoles dan generosamente, y que serían mucho más útiles si las recibieran los verdaderos pobres. De estos profesionales de la limosna, llega a decir Pérez de Herrera en su obra Amparo de Pobres que prometen en Francia a sus hijos en dote lo que juntaren en un viaje a Santiago de ida y vuelta. Es decir, venían a España a amasar dinero a costa de la caridad de los españoles. Más adelante, dice Ricote que estos peregrinos tienen a España por sus indias porque saquen de aquí conocida ganancia pues al cabo de su viaje salen con más de 100 escudos de sobra que con la industria que ellos pueden los sacan del reino y los pasan a sus tierras a pesar de la guarda de los puestos y puertos donde se registran. Pero junto a ese dato negativo de la compañía en la que viene el morisco un detalle positivo que nos puede pasar desapercibido y es la dificultad que tiene Sancho para reconocer a Ricote habiendo sido su vecino tantos años sólo después de reiterarle que era él de ser abrazado y de mirarlo con mucha atención dice literalmente que entonces le vino a conocer de todo punto. Esto quiere decir que entre estos moriscos y los alemanes con los que venía no había ninguna diferencia física o étnica es decir eran en el aspecto unos europeos o españoles más. Sancho se sorprende por el atrevimiento que ha tenido Ricote de volver a España donde dice él si te cogen y conocen tendrás harta mala aventura y tras este primer contacto tan desesperado para los dos los dos se retiran del resto y Ricote se dispone a contar lo que le ha pasado desde que tuvo que salir de su pueblo dice él por obedecer el bando de su majestad que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba. La realidad es que el morisco Ricote aparece con un personaje cargado de humanidad con algunos detalles que inciden en su sinceridad como el que trajeran en las afojas huesos mondos de jamón y seis botas de vino es decir que no respeten en absoluto esa prohibición musulmana de comer carne y de cerdo o de beber vino e incluso en este último punto el narrador recalca que su bota era más grande que la del resto de sus compañeros además en el largo diálogo con Sancho se expresa dice también literalmente sin tropezar nada en su lengua morisca en la pura castellana por tanto ni en la lengua ni en las costumbres conservaba nada de los de su raza en su larga intervención Ricote le cuenta a Sancho sus desgraciados avatares desde que tuvo que salir de España por ese bando del rey contra los de su condición que dice puso terror y espanto en todos nosotros es una historia apasionante la que le cuenta Ricote sale solo dejando a su mujer y a su hija en su tierra pero nunca pierde su arraigo pues además son muy mal recibidos en Berbería y en todas las partes de África ellos se van después por Cartagena salen y se van a África por Marruecos a Argelia todo eso y dice literalmente que allí en África donde la gente más o menos de su misma condición donde esperábamos ser recibidos acogidos y regalados allí es donde más nos ofenden ni maltratan después marcha a Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento dice él quise verlo todo y con esa inquietud llega a la que ahora era su lugar de residencia Alemania concretamente en Augsburgo porque dice él allí me pareció que se podía vivir con más libertad porque los habitadores no miran en muchas delicadezas cada uno vive como quiere porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia con esta última referencia Cervantes pone el dedo en la llaga de uno de los temas que más polémica suscitó en su tiempo pues había un sector moderado que era partidario de dejar esta libertad de conciencia de cada uno que creyera lo que quisiera frente a otro sector que era enemigo acérrimo de ella pero Ricote a pesar de esa libertad de conciencia en la que vive en Alemania echa de menos España que dice es nuestra patria natural y pronuncia una frase que nos predipone positivamente hacia él dice Ricote donde quiera que estamos lloramos por España ha estado en África después en Italia no de hecho en Francia en Alemania dice literalmente una frase muy bonita donde quiera doquiera que estamos lloramos por España a este fuerte sentido patriótico tiene la paradoja de que Ricote que incluso a justificar la expulsión que ha decretado el rey dice con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro más adelante en el capítulo 65 en el que aparece su hija Ana Félix llega a referirse al bando como al bando del rey como heroica resolución del gran Felipe III y no evita prudencia en haberla encargado al tal Bernardino de Velasco este personaje el conde de Salazar era un enemigo acérrimo de los moriscos y fue el que ejecutó la orden del rey sin contemplaciones sin embargo Ricote lo justifica dice que ha hecho bien el rey en expulsarlo porque dice que entre ellos hay gente muy mala y el rey de una forma un poco rara él justifica lo que ha hecho el rey con expulsarlo Ricote ha vuelto a España para recuperar el tesoro que dejó enterrado algo que fue muy frecuente de los de su condición para luego pasar a Argel donde están sus mujeres y su hija y llevarlas a Alemania con él donde esperaremos lo que Dios quisiere hacer de nosotros era algo una leyenda pero que tiene bastante realidad que muchos moriscos dejaron aquí por la sierra donde pudieron sus joyas sus vestos enterrados con la esperanza de volver porque luego volvieron y volvieron nosotros digamos estamos aquí porque estos volvieron cuando ya se pasó la situación tan negativa cuando hubo más tolerancia y a la vuelta de unos años la mayoría de ellos volvieron otra vez aquí y a todos los sitios ¿de acuerdo? Ricote reconoce que su hija y su mujer son católicas cristianas dice y aunque yo no lo soy tanto todavía tengo más de cristiano que de moro y ruego a Dios me abro los ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo que servir es decir hace una sincera confesión se autoexamina y muestra su humildad al reconocer que no es aún un cristiano auténtico aunque en apariencia practicar a nuestros ritos y pone su conversión definitiva en manos de Dios pidiéndole que labra el entendimiento es decir quiere llegar a Dios por medio de la inteligencia no por medio de la fe Sancho se compadece de la situación de la familia Ricote expulsada de su tierra y dispersa por el mundo pero no acepta el ofrecimiento de Ricote de irse con él a recuperar el tesoro aunque le ofrece 200 escudos sin embargo le asegura que no va a delatarlo se mueve otra vez Sancho en otra ambivalencia en este caso dejarse llevar por la ambición material de conseguir un dinero que sin duda no iba a conseguir con su amo y por otra parte la lealtad al rey elige el segundo camino pero al mismo tiempo quiere ser también leal a Ricote y le promete no delatarlo Sancho le relata a su vecino Ricote como fue la salida de su mujer y de su hija que era la más bella criatura del mundo ese momento fue tan doloroso para todos del pueblo que hasta él lloró dicen que no suelo ser muy llorón incluso se apunta que muchos hubieran querido esconderla pero el mandato del rey los detuvo es decir que estas gentes eran queridas y apreciadas por el resto del pueblo pero Sancho y sus paisanos tenían que elegir entre el cariño hacia estos moriscos y el miedo al rey es una situación parecida a del pueblo de Burgos ante el tierro del Cid según el relato del cantar medieval el pueblo estaba con el Cid pero el rey había prohibido acoger o darle cobijo al Cid así termina el encuentro de Ricote con Sancho aunque Cervantes quiere volver sobre el tema ya en el capítulo 63 donde ya en Barcelona última etapa de las aventuras de Don Quijote antes de volver derrotado a su pueblo aparece la hija de Ricote en una galera turca disfrazada de hombre la historia de la hija es tan apasionante como la del padre y llega tanto al corazón de los que la oyen que cambian su decisión de condenarla a muerte por un cariño que le lleva a darle todo tipo de protección ella reconoce que ha sido engendrada de padres moriscos que fue llevada a Berbería África aunque es en realidad cristiana y dice y no de las fingidas y aparentes sino de las verdaderas y católicas pues mamé la fe católica en la leche críeme con buenas costumbres ni en la lengua ni en ella jamás a mi parecer di señales de ser morisca relata después sus amores con su vecino cristiano Gregorio que la acompañó en su destierro pero que se ha quedado en Argel donde ha tenido que vivir disfrazado de mujer no hay que olvidar el juego de disfraces ricote de peregrino Ana Félix de hombre Gregorio de mujer cuando termina su emotiva historia pide a los que la tienen prisionera que la dejen morir como cristiana pues en ninguna cosa ha sido culpante de la culpa en los que de mi nación han caído es decir con más de su padre no es culpa a todos los moriscos sino que reconoce que han merecido el castigo aunque ella no porque es sincera cristiana el reconocimiento del padre de su hija es tremendamente emotivo nos cuenta el narrador que Ricote cuando vio a su hija se arrojó a sus pies y abrazado de ellos con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiro le dijo oh Ana Félix desdichada hija mía yo soy tu padre Ricote que volví a buscarte por no poder vivir sin ti que eres mi alma Ricote que ha venido a desenterrar su tesoro escondido cuando encuentra a su hija reconoce que ha hallado el tesoro que más me enriquece y vuelve a apelar a la justicia de los presentes para dejar claro que no tiene nada que ver con las malas acciones de los de su raza que justamente dice otra vez han sido desterrados no es la justificación de la expulsión pero quedándose él fuera de la culpa de los del resto de los moriscos ya en el capítulo 65 acaba la rocambolesca historia de Ana Félix pues al ser rescatado Gregorio digamos su novio se juntan los dos enamorados quedando admirados todos por la belleza de ambos Ricote tiene una última intervención y ante la promesa de don Antonio Moreno y el visorrey de Barcelona de negociar en la corte que se quedaran en España dice que no hay que esperar favores y acaba alabando nada menos la dureza del conde de Salazar que había sido como hemos dicho el encargado de la expulsión y que tenía fama de no tener clemencia con nadie y llega a decir ha sido una buena medida la del destiero para que ninguno de los nuestros venga después a brotar y echar frutos venenosos en España ya limpia ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía una nueva justificación de la expulsión en boca de un expulsado a todos los presentes le llegó muy dentro el dolor de esta familia hasta el punto de que Antonio Moreno y el Visorrey se ofrecieron para hacer las gestiones encaminadas a que se pudiesen quedar ya aquí definitivamente y Ana Félix la hija se queda con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del Visorrey en Barcelona se deja por tanto abierta en la novela la posibilidad de que vuelvan a poder vivir tranquilamente en España no hay que perder de vista la realidad histórica que he dicho antes de que muchos de los moriscos expulsados fueron regresando poco a poco a sus lugares de origen y pudieron reconstruir de nuevo sus vidas hay muchos otros detalles que no tenemos espacio para comentar pero lo que sí parece claro es que Cervantes no se deja ver como muy partidario de esta expulsión general y su postura se nos muestra más bien ambivalente el autor de Alcalá don Miguel de Cervantes que haya sufrido en sus carnes el encontrarse cautivo en otra tierra en Argel durante cinco años comprendería el dolor de esta gente que debieron abandonar la suya pero no se atrevía a declarar de manera rotunda su oposición a la drástica medida es por ello por lo que en su obra nos da una de cal y otra de arena la ternura y humanidad de la familia Ricote su amor por España sus referencias a Dios y a la fe católica la justificación del rey de su medida y el final que deja abierto la posibilidad de que merezcan la clemencia del poder nos inducen a esta opinión Cervantes y todos son suposiciones sería partidario de un destierro pero no tan drástico sería más bien proclive a intentar una asimilación progresiva de estos moriscos hay que tener en cuenta además que entre los moriscos había estos no eran como el resto los moriscos ganadinos sí que eran muy violentos las abujaras tenían muy mala fama porque eran muy violentos y se levantaban pero estos de la paz eran gente pacífica tranquila trabajadora que prácticamente no se metían con nadie decían esta rivalencia de Cervantes de sí pero no no pero sí es una posibilidad de interpretar esos diferentes puntos de vista que nos deja traducir en sus diferentes sobres pero hay otra posibilidad también de interpretación basada en datos bastante fehacientes sobre la diversidad de los moriscos peninsulares que es lo que he dicho ahora mismo y es que no hay que olvidar que el morisco del coloquio de los perros del cual de Potrica el perro Berganza era granadino los que aparecen en los trabajos de Persil y Sigismunda tan falsos como de no estado son valencianos que también tenían mi mala fama mientras que el morisco rico de su familia eran castellanos y los mejores estudiosos del tema morisco distinguen entre la capacidad de asimilación mucho mayor de los moriscos castellanos frente al carácter más irreductible de los que vivían en Granada o en Valencia Cervantes que conoce bien la geografía española que ha ido de un lado para otro en un intento de buscarse un presente y un futuro más o menos próspero que no consiguió porque hubo enterrado de pobre pero es tan difícil encontrar sus huesos habría que hacer esa diversidad entre los moriscos de diferentes regiones y así lo reflejaría en sus diferentes obras de cualquier manera no debemos olvidar como hemos apuntado más arriba que estamos hablando de una obra de ficción y siempre se ha pegado e incluso hasta algo inútil intentar sacar conclusiones científicas entre comillas sobre la base de una mentira que eso es la literatura al fin y al cabo lo que debemos hacer con la literatura más que interpretarla escudriñarla razonarla diseccionarla es saborearla y disfrutarla como lo hacía don Quijote en un lugar de la mancha con los libros de caballería muchas gracias aplausos